Hola, les invitamos a acompañarnos a la segunda edición de nuestro Festival Clásico. En esta ocasión estamos presentando el ciclo integral de las Sinfonías del compositor austríaco Franz Schubert. Próximamente, el próximo jueves, estaremos presentando el tercer concierto de nuestra temporada. En el mismo interpretaremos la Sinfonía Trágica número 4 y la Sexta Sinfonía. Les esperamos.